¿Qué es Bionitid? Bionitid es una empresa fabricante y distribuidora de productos químicos y productos biológicos para hostelería, colectividades, industria en general. Antes nosotros trabajábamos con etiquetas que normalmente estábamos comprando en paquetes de ciertas cantidades dependiendo del volumen de cada producto que necesitábamos. Nos encontrábamos con un servicio muy rígido, no podíamos particularizar desde una pequeña frase que un cliente quería incluir, no podíamos cambiar de forma inmediata si se producía algún error en el etiquetado porque todo venía de fuera, con lo cual no teníamos flexibilidad ni disponíamos del suficiente margen de maniobra ni nuestro servicio comportaba la rapidez que hoy en día se exige a una empresa como la nuestra que acude a muchos mercados, tiene distintos tipos de clientes y cada uno demanda un servicio muy personalizado. Ahora todo ha cambiado, gracias a la BigColor podemos adaptar el consumo de etiquetas a nuestras necesidades. Es una herramienta muy práctica, muy cómoda, muy flexible que nos permite imprimir las etiquetas estrictamente necesarias. No utilizamos etiquetas de imprenta, no prescindimos de ese servicio, todo es nuestra producción entonces la merma o las etiquetas perdidas son mínimas. Actualmente envasamos el producto, no se etiqueta y se queda en estantería a la espera de ser distribuido y personalizar en el momento los productos que cada cliente necesita. Nos ha permitido adaptar las etiquetas a las normativas, podemos modificar textos. Haber incluido esta herramienta de trabajo en nuestra empresa nos ha proporcionado control. Una de las principales ventajas que nos está proporcionando este sistema es el poder responder muy rápido a la demanda de un cliente. Es decir, me puede llamar un cliente que en ese momento está abriendo un mercado y necesita la mercancía inmediatamente. Y en ese momento le tenemos que ofrecer muy rápidamente una etiqueta personalizada que muchas veces no es ni la misma base. Hay que cambiarlo todo, desde el color al nombre o al dibujo que aparece. Se puede hacer tiradas de cuatro etiquetas hasta un volumen de mil, dos mil etiquetas diarias aproximadamente. Podemos personalizar, imprimir y etiquetar en un máximo de unas 24-48 horas. Eso nos ha proporcionado el aumento de ventas que muchas veces nos encontramos coartados de poderse facilitar. Es decir, hemos aumentado las ventas gracias a ese sistema. De manera que estamos satisfechos con la respuesta que nos está dando este sistema que hemos implementado en la empresa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.